¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la pupila radiante de estrellas y una esperanza en el corazón retornaremos de nuevo a la gloria buscando otro galardón para que alumbre nuestra trayectoria que en el recuerdo perdurarán y que la generación que vendrá con cariño escuchará cuando vuelvan al barrio aquel al barrio que nos vio partir el coro alegre de la muchachada que nuestra barriada lo recibirá con ese canto el canto de gloria y que en el recuerdo siempre vivirá sentir sentir barrio sentir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.